Saludos, estas son las más importantes noticias de la República Dominicana en el videopodcast de Miguel Ángel Herrera. Lunes 20 de junio del año 2022. El presidente de la República, Luis Abinader, exhortó ayer a los militantes del Partido Revolucionario Moderno a seguir trabajando para repetir el triunfo en las elecciones del 2024. Mis felicitaciones a José Ignacio, a Carolina y a todos los presidentes y vicepresidentes electos. Sigan trabajando como lo hicieron para repetir el triunfo en el 2024. Quiero felicitar a cada uno de los miembros del partido por sus muestras de madurez partidaria. Expresó al tiempo que destacó que el PRM sigue siendo el que defiende los valores de la justicia. Mediante notificación dirigida a Milagros Ortiz Bosch en su calidad de directora de ética e integridad gubernamental, la empresa eléctrica El Progreso del Limón realiza una denuncia por corrupción administrativa, conflicto de intereses y falta a la ética y transparencia gubernamental, superintendente de electricidad, solicitando una investigación a los fines de verificar y comprobar los argumentos y hechos denunciados, transgresora de derechos y contraria a todos los principios de la buena actuación administrativa, perjudicial, por demás, a la línea del gobierno del presidente Luis Abinader Corona. El expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, sugirió al gobierno actual implementar políticas de apoyo al sector agropecuario. Así es como se reduce el hambre. Así y no de otra forma, se pone comida en la mesa de la gente, manifestó el exmandatario, refiriéndose a las medidas como acceso al crédito y a la asistencia técnica que ofreció durante sus ocho años de gobierno. Medina expresó que el carecimiento no sirve cuando se concentra en unas pocas manos, mientras las grandes mayorías, las clases medias y los hombres y mujeres no tienen más que dificultades para llegar al fin de mes. Los afiliados al sistema de capitalización individual del régimen contributivo con enfermedades terminales podrán retirar sus aportes de la AFP a cualquier edad. El Consejo Nacional de la Seguridad Social eliminó el requisito de la edad al procedimiento que permite que los afiliados puedan retirar sus fondos. Mediante la resolución 545.01 del 14 de junio, El CNSS también establece que los afiliados con pronósticos de enfermedad terminal se le hará entrega de sus recursos. Salud Pública reporta 794 nuevos casos positivos de COVID-19. El Ministerio de Salud reporta ese número en las últimas 24 horas. En estas horas se procesaron 6.360 pruebas de reacción en cadena y 1.659 de antígenos. Las autoridades sanitarias informaron que permanecen activos 3.611 casos mientras la positividad diaria se coloca en 16.56. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com En las plataformas del vocero de Puerto Rico, iVox, YouTube, Twitter y Spotify, Másmerengue.com, ClásicosDeldomingo.com, EugenioMieses.com, en Radio Meren Salsa, RD, Saboramerengue.com, Radio Milnet, Girón FMNet, Rica Radio, Radio Latina, Bronze Radio, La Bella Radio en la ciudad de Nueva York, Mega 94.5 en Providence, Rhode Island, Aquí la música se oye mejor en New Jersey, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, Pingpongradio.com, Generación Radio y TV, GIS Radio y TV, Macaoradio.com y Top Latina 101.7 en Higüey. En los canales de televisión de Global 80, La Caleta TV, Boca Chica TV, Cristal TV en el Seibo y Guácara TV Infantino para todos los pueblos del Cibao. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y dígaselo a sus amigos. Gracias y hasta la próxima.